bienvenidos a seres de luz la transformación tu cambio en cuerpo y en alma gracias por haber llegado hasta este vídeo saturno entra en el signo de pisis este 7 de marzo un gran evento astrológico que ocurre aproximadamente cada 29 años y que marca el momento de reflexionar sobre nuestra vida lo que tenemos que experimentar una nueva etapa que durará aproximadamente tres años saturno estará en este signo hasta marzo del 2026 un periodo de mucho crecimiento y mucha madurez que te da la oportunidad de evaluar tu vida empezar a tomar mejores decisiones que van a crear este gran futuro que mereces que es para ti dejar de fluir hacia la libertad de experimentar de crear de bajar ese sueño a la tierra de conectarte con la fuente de conectarte con tu interior es un gran momento en el cual te puedes dar cuenta que la vida te está dando una gran oportunidad de redireccionar tu vida de empezar algo nuevo ese compromiso interno que hay contigo mismo conocerte a ti mismo aprender de ti mismo aprender de las experiencias pasadas sin limitaciones ir hacia adelante creando ese compromiso interno contigo mismo dejarte fluir hacia la libertad de encontrar eso en lo que eres bueno lo que sabes hacer mejor es una prueba de madurez traspasando tus propios límites creando metas realistas metas que puedes cumplir comprometiéndote con ellas piscis te invita a entrar dentro de tu interior y reconocerte por quien eres saber que estás conectado con esa fuente divina saber que puedes materializar todo lo que has venido a hacer aquí a la tierra y sabes que tendrás grandes recompensas tus esfuerzos serán recompensados lo más importante es que en este periodo tienes que madurar asumir tu responsabilidad de todas las acciones que tomes es momento de tomar buenas decisiones las más serias para tu vida enfocarte en tus metas es un periodo ideal para trabajar dentro de ti mismo creando una fortaleza interior aprendiendo también de tus errores es tiempo de ver que todo el aprendizaje y todo lo que nos enseña la vida nos ayuda a evolucionar aprender de nuestros errores nos ayuda a nunca volver a cometer el mismo error en el futuro será un gran momento para poder evaluar tu vida saber en qué estás satisfecho en lo que estás haciendo qué te motiva a cambiar qué cambios puedes hacer para ser feliz o para crear una vida de bienestar de tranquilidad de paz sabes que siempre debes de estar positivo para enfrentar cualquier desafío que se te presente tomar una actitud positiva ante la vida es experimentar una nueva forma de ver el mundo ver en frente de ti todas esas infinitas posibilidades para seguir creciendo es un buen momento para que te enfoques en tus metas que fluyas a través de la vida con naturalidad entrar dentro de ti encontrar esa parte interna conectar con tu yo interior encontrar esa parte sensible a superar cualquier desafío de todo lo que está pasando en tu vida dejar atrás la inseguridad tomar una mayor conciencia crear un compromiso interno contigo mismo para poder seguir caminando avanzando toma la fuerza de saturno para poder lograr todo lo que te propones cosas grandes vienen a tu vida enfrenta cualquier dificultad cualquier obstáculo sabes que puedes aprender en este momento a ser resiliente seguir hacia adelante enfrentarte y ver que hay un mejor mañana sabes que todos unidos vamos a crear un mundo mejor pero lo más importante te fortalezcas te integres contigo mismo aprendas a valorarte amarte y a respetarte y así mismo empezarás a amar y a respetar a los demás sabes que unidos formamos un mundo mejor pero cambiando individualmente podemos cambiar al mundo colectivamente el mejor consejo es que te des la oportunidad de conectar contigo mismo y dentro de tu interior como siempre te estaré brindando una meditación donde estaremos trabajando con toda esta energía con toda la energía del cambio del poder de transformación conecta con tu corazón y realiza la meditación de la luna llena acompañada con la fuerza y la energía de saturno entrando en peces yo te agradezco infinitamente por haberme acompañado gracias por suscribirte y compartir toda esta información toma la fuerza de saturno traspasa los límites entrando dentro de tu interior transforma tu vida creando un mejor mañana te amo hasta luego açúdio no 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 Gracias.